Intervienen los panteones de la ciudad, ahora que se acerca justamente el Día de Muertos, pues los cementerios son considerados como focos rojos de criaderos del zancudo, transmisor del dengue. A ver, Juan Carlos Robles, voy contigo, platícanos. Gracias, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes, así es, nos encontramos en el Panteón de Mezquitana, donde el día de hoy acudió personal de la Secretaría de Salud para realizar acciones en materia de combate al dengue. Platicamos hoy con quien dirige este programa, hay recomendaciones importantes para la población, los detalles en la siguiente nota. Ya son 11.238 casos de dengue en Jalisco, según el último reporte de la Secretaría de Salud Federal. La celebración del Día de Muertos y visita a cementerios preocupa por la aglomeración de personas, además de que los panteones son considerados foco rojo de criaderos del zancudo que transmite el dengue. Aquí los compañeros lo que hacen son las acciones de control arvario, acciones de control físico, control químico, poniéndole insecticida en los floreros y sobre todo pues estar viendo donde hay otros criaderos, llámese botes, botellas, porque también de repente encontramos estos tipos como de recipientes. A decir de la Secretaría de Salud Jalisco, en la zona metropolitana hay 99 panteones y al interior 315. Actualmente se ha intervenido el 70% de ellos, como este jueves en el Panteón de Mezquitán. Trabajos que se realizan previo al 2 de noviembre, fechas para las que se hacen las siguientes recomendaciones. A la gente le recomendamos que para ahora que vengan a visitar a sus difuntos, vengan con ropa cómoda, manga larga, de preferencia ponerse repelente. Si tienen algún signo, síntoma sospechoso de dengue, llámese dolor de cabeza, fiebre, dolor detrás de los ojos, acudir pronto al médico y no automedicarse. Nuestra recomendación es pues de preferencia tenerlos tapados con tierra, para evitar así que con las lluvias o lo que se pueda acumular de agua, pues haya un potencial creadero. Nosotros todos los trabajamos, pero lo preferente es perforar los floreros o de menos dejarlos bien tapados con tierra. Piden a la población extremar precauciones y sobre todo no automedicarse. 2024 ha sido un año atípico por dengue. Los expertos ven en la circulación de dos nuevos serotipos la principal causa. Bien, pues ahí está el reporte, lo que dicen las autoridades en torno a lo que recomiendan a la población que va a acudir a los panteones y sobre todo el avance que se tiene en la intervención de estos más de 900 cementerios al interior también del estado de Jalisco en un tema delicado que es el dengue en este momento. Es el reporte que tenemos, las imágenes de Jesús González pendientes. Seguiremos informando.